La importancia del estudio de los clásicos en la formación académica fue el tema de la conferencia que se realizó el día 7 de junio en el Auditorio de la UPS. Un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales discutieron sobre el concepto de lo clásico y los cánones culturales, demostrando la influencia de la literatura y pensamiento filosófico de la antigüedad en el mundo contemporáneo. Entre las personalidades se destacó la presencia del rector de la Universidad Aldo Moro de Bari, el doctor Corrado Petrocelli, y los doctores Carlos Gatti y Jorge Bicef, profesores de la Universidad del Pacífico. ¡Gracias!